¡Fuera de aquí! Vaya, como resbala. Scrooge, ¿no me reconoces? Era tu socio, Jacobo Marley. Marley, eres tú. Evan Elzer, ¿recuerdas que en vida robaba a las viudas y estafaba a los pobres? Sí, y todo en un mismo día. Tenías mucha clase, Jacobo. Sí, digo, no. Hice mal. Y como castigo, tengo que cargar con estas cadenas toda la eternidad. No puede que más. ¡No hay esperanza! ¡Estoy perdido! ¿Perdido? Y lo mismo te pasará a ti. Evan Elzer, Scrooge. ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Ayúdame, Jacobo! Esta noche vendrán a visitarte tres espíritus. Escúchalos, haz lo que digan, o tus cadenas serán peores que las mías. ¡Adiós, Evan Elzer! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Marley! ¡Cuidado con el primer! ¡Escalón! 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 Espíritus. ¡Ah! ¡Ah! ¡Paperuches! Bueno, ya era hora. No tengo toda la noche. ¿Quién eres tú? Yo... el espíritu de la Navidad pasada. ¡Oh! Creí que serías más alto. Escucha, Scrooge. Si la altura se midiese por la bondad, no serías más alto que una mota de polvo. La bondad no sirve de nada en este mundo. Antes no pensabas así. ¡Vamos, Scrooge! ¡Es hora de irse! Pues vete. ¡Espíritu! ¿Qué estás haciendo? Vamos a visitar tu pasado. Yo no pienso salir. Me caería. Tú agárrate. ¡Oh! No tan fuerte. ¡Espíritu! ¡Cuidado! ¡Ay! ¿Qué ocurre, Scrooge? ¿No te gusta ver el mundo desde arriba? Espíritu, creo que conozco este sitio. ¡Sí! Son las oficinas de Fensiwi. Nunca he trabajado para un hombre más bueno. Pero si es Fensiwi, en persona. Y están todos mis queridos amigos. ¿Y ese chico tímido del rincón? Eso y yo. Sí. Antes de que te convirtieses en un ser miserable, consumido por la avaricia. ¡Nadie es perfecto! Y ahí... Ahí está la hermosa Isabel. ¿Eben Etzer? ¿Eben Etzer? Sí, Isabel. Tengo los ojos cerrados, los labios preparados y estoy debajo del muérdago. También me estás pisando. Recuerdo lo mucho que la amaba. En solo diez años aprendiste a amar otra cosa ¿Qué? Estoy en mi oficina Nueve mil novecientas setenta y dos Nueve mil... ¿Even Etzer? Sí, ¿qué ocurre? Hace años que tengo una casita en el campo, Even Etzer Llevo esperando mucho tiempo que te cases conmigo Tengo que saberlo Has tomado una decisión ¡Claro! Tu último pago de la casita llegó una hora tarde Voy a ejecutar la hipoteca Amabas el oro más que a esa hermosa criatura Y la perdiste para siempre Nueve mil novecientas setenta y... Tres Por favor, espíritu, no soporto más estos recuerdos Llévame a casa Recuerda, Scrooge Estos recuerdos están en tu mente ¿Por qué fui tan tonto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay! ¿Qué es eso? Uno, dos, tres, cuatro, vuelo Digo, vuelo A un apetitoso bocado Creo que sí Sí, es el... Por favor, suéltame No, no me comas ¿Por qué iba el espíritu de la Navidad presente, que soy yo? A querer comerse a un avaro tan repulsivo como tú Sobre todo cuando hay tantas cosas buenas en la vida ¿Ves? Oh, empanadas Empanadas Pavo Cochinillo Y no olvides...